Muy buenas a todos, soy Julia Subirats de Sol Actúa y hoy vamos a hablar sobre la dependencia por la comida. Algo que debemos aceptar es que la comida siempre nos va a acompañar porque debemos nutrirnos para poder sobrevivir. Por ello creo que es fundamental llegar a tener una buena relación con la comida que nos debemos encargar de construirla y sobre todo debe estar alejado de esta dependencia. ¿A qué me refiero con dependencia por la comida? Te estarás preguntando. Pues a mi parecer esta dependencia ocurre cuando no tenemos conciencia sobre nuestra alimentación, cuando comemos por comer, cuando nos apetece sin respetar nuestras señales de hambre y saciedad o incluso de forma compulsiva. Es decir, cuando comemos porque estamos bien, pues lo celebramos comiendo. Porque estamos mal, pues intentas estar mejor comiendo. Cuando estás aburrido, pues como te estás aburriendo, te pones a comer. Si por cada estado anímico que tienes llevas tu atención a la comida para cambiar esa situación, realmente hay un problema y es que no estás sabiendo gestionar bien tus emociones. Cuando esto lo repites sin ser consciente, es una conducta que, al menos en mi caso, fue la que me llevó a tener sobrepeso. Porque la fui repitiendo a lo largo del tiempo, dejando sin atender mis sensaciones, mis emociones, mis emociones. Y fue sobre todo por esta ignorancia. Ignorancia que, si lo mantienes a lo largo de los años y no usas demasiado bien el sentido común, pues puede acarrearte graves consecuencias a tu salud. En mi caso es eso, ¿no? Lo que me ocurría era que comía porque era la hora de comer, sin atender realmente a mis necesidades, ¿no? Sin cuestionarme si de verdad tenía hambre, sin importarme eso, ¿no? Cómo me sentía. Simplemente comía como si fuera un reloj que cada hora toca desayunar. Ahora toca comer, ahora merendar, ahora me aburro, pues vuelvo a comer. Entonces, si llevas este patrón y no eres consciente de lo que te aportan los alimentos, lo que necesitas, que tampoco creo que seamos una máquina que debamos calcular nada. Yo nunca he calculado calorías ni nada de eso. Pero sí debemos ser un poco más conscientes de aquello que hacemos con nuestra forma de alimentarnos. Ya que, al fin y al cabo, es la gasolina que le damos a nuestro cuerpo. Y en el momento en que empiezas a hacer más actividad física, a respetar más, ¿no?, tu conducta alimentaria, a intentar gestionar mejor tus emociones, que quizá es la parte más compleja, pero todo es un conjunto. Y todo ella, todos estos aspectos, nos llevan a entender la salud de verdad, ¿no? La salud de una forma integral. Entonces, si comes por comer, si no sabes detectar estas señales de hambre y saciedad, lo que deberías intentar es eso, ¿no? Empezar por preguntarte por qué comes, en qué momentos acudes a esa comida, por qué lo haces, ¿no? Intentar ver qué es lo que ocurre detrás de esa conducta. Ya que si acudes a la comida cuando estás mal, para sentirte mejor, no vas a arreglar absolutamente nada. Simplemente, o lo más probable es que incluso al cabo de un rato te vuelvas a sentir aún peor. Entonces, bueno, a mí eso era algo que me ocurría. Poco a poco lo aprendí a gestionar, pero bueno, creo que es algo que siempre debes tener presente y que no llega un momento y dices, mira, ya está, ya no me va a pasar nunca más, sino que debes cuidarlo si de verdad te importa tu salud. Y bueno, yo al menos eso no me di cuenta de que tenía bastante mala relación con la comida, ya que no me preocupaba. Y si a ello le sumas la ignorancia y la falta de conciencia, pues puedes llegar a tener problemas bastante graves, tanto físicos como mentales, ya que somos un conjunto. No podemos separar por un lado el físico y por el otro el estado mental. Creo que todo influye. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que reconozcas que tienes un problema que te está perjudicando y quizá lo detectas eso, ¿no? Si cuando haces planes te importa demasiado lo que vas a ir a comer o qué vas a hacer en relación con la comida, ¿no? Si no te importa tu salud y piensas como a mí me ocurría. Yo pensaba, ¿qué más da si voy a morir igualmente? Pues al menos disfruto de lo que hago, ¿no? Pero luego entiendes que sí, vas a morir igualmente, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo quieres vivir? O sea, la cuestión no es saber que vas a morir, vamos a morir todos, eso ya está asumido, pero ese tiempo que estés viviendo, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres sentir? Claro, cuando te das cuenta de eso y empiezas a tomar responsabilidad, creo que cambian muchas cosas, sobre todo en la forma de verlo, ¿no? Y bueno, creo que eso, ¿no? Que si tu alimentación es muy elevada y hay un gran porcentaje de ultraprocesados, como era mi caso anteriormente, lo más probable es que te ocurra lo mismo y es que estés sobrealimentado, pero desnutrido, ya que no le estás dando a tu cuerpo aquellos nutrientes esenciales que necesita para funcionar mejor, para tener más energía, para dormir y descansar, pues de verdad, no descansar mal, levantarte cansado, tener el día ya desde el primer momento, sentirte que no has dormido bien, todo eso también está relacionado con la comida, ¿vale? Entonces, debes tener muy claro que contra peor comes, menos te van a gustar los alimentos que son más nutritivos y mejores para tu salud, básicamente porque el cuerpo te pide lo que le das y en este sentido ya nos podríamos referir sobre todo al caso de la microbiota, ¿no? Que son como los organismos que tenemos en nuestro estómago y son los que se alimentan de lo que nosotros comemos y alimentan a todo nuestro organismo. Entonces, si tú a tu cuerpo le das productos malsanos, altos en calorías, pero bajos en nutrientes, tu cuerpo va a reproducir más de esos microorganismos que te piden, pues eso, más azúcar, harinas refinadas, que al fin y al cabo se podría decir que son más malos para tu salud porque no aportan ni te permiten hacer bien todas tus funciones de tu organismo y entonces si los vas alimentando lo que te va a ocurrir es que el cuerpo te va a pedir más de eso y le vas a ir dando cada vez menos del otro, ¿no? Que son alimentos más bajos en calorías pero más densos nutricionalmente. Entonces, la clave siempre es encontrar el equilibrio, no te prohíbas nada, no quieras hacer un cambio drástico de tu alimentación, pero ten claro eso, ¿no? Que el cuerpo al fin y al cabo te va a pedir más de lo que le vas a dar. Entonces, algo que es innegable es que los ultraprocesados son más atractivos, ya sea por cómo son hiperpalatables, lo que nos hacen hacer que es que nos llevan a comer sin hambre, por impulsos, sin estar llenos. Y es que algo que no puedes olvidar es que las personas que fabrican estos productos no les importa tu salud, simplemente lo que buscan es vender más. Ese es su interés. Al final, el dinero siempre está detrás de todo. Entonces, si tú te vas permitiendo más ese tipo de comida, tu cuerpo te lo va a pedir más, te estarás malgastando el dinero en cosas que no te alimentan de verdad y te vas a estar jugando tu salud por permitirte y sucumbirte a este placer instantáneo cortoplacista, pero que a la larga, aunque puedas pensar, por una vez no pasa nada, pero si esa vez la vas repitiendo semana tras semana, día tras día, al final es un gran conjunto de acciones que te están jugando en tu contra. En cambio, lo que sí puedes repetir día tras día, pues es eso, ¿no? Moverte un poco, salir a dar un paseo, hacer deporte, entrenar. Esas son actividades que además son gratuitas. La mayoría de las veces, si encuentras el lugar y sabes cómo ejecutar el entrenamiento, con tu cuerpo te basta, no necesitas un gimnasio, no necesitas nada y es lo mejor que puedes hacer para tu salud. Entonces, piensa bien a qué le prestas tu atención, en qué inviertes su tiempo y a partir de ahí decide qué es lo que quieres depender, ¿no? Porque si dependes del deporte para sentirte mejor, con más energía, al fin y al cabo es algo que te favorece. Así que, sobre todo, decide cuáles son esas dependencias que te quieres permitir. Y sin duda debemos reconocer que estamos constantemente expuestos a estos productos malsanos debido a la publicidad, tanto física como virtual, ya que constantemente vemos anuncios por la calle, en cualquier lado, ves oferta masiva de este tipo de productos ultraprocesados que además nunca se ponen malos, no aguantan mucho tiempo, entonces los ves por todos lados. ¿Y qué ocurre? Pues que si te dejas influenciar por lo que ves, si no tienes claro lo que necesitas, lo más probable es que sea lo primero que encuentres y que, ya te digo, si vas repitiendo este patrón, tu dependencia va a aumentar y ya sea por eso, por esta constante exposición, por esta falta de conciencia, vas a generarte necesidades que realmente son innecesarias y que además te están alejando cada vez más del hambre real. Así que de verdad, aunque te parezca una conducta insignificante, recuerda que si la mantienes y la repites en el tiempo, cada vez será más preocupante y va a acarrear graves consecuencias para tu salud, tanto física como mental. Así que algo que te quiero recomendar es que eso, ¿no? Que no comas por comer sin tener hambre, que intentes respetar al máximo tus señales de hambre y saciedad y para hacerlo que priorices alimentos antes que productos. Y bueno, si quieres saber más consejos de cómo alejarte de esta dependencia por la comida, si tras ver este vídeo consideras que tienes dependencia por la comida, déjamelo en los comentarios, déjate un buen like y hago otro vídeo contándote cómo liberarte de esta dependencia por la comida, ¿vale? Porque al menos es algo que yo he trabajado mucho, sigo trabajando en ello y os digo, creo que es algo que constantemente debes trabajar, no llega un momento que dices, ya está, ya lo tengo, ¿no? Porque siempre vas a estar expuesto a miles de productos, a miles de ofertas, debes tener muy claro tus valores, lo que quieres. Es algo que es difícil, pero es posible, así que déjate un like para saber que te interesa el tema, suscríbete al canal para no perderte nada, cuéntame qué necesitas, qué te gustaría que comentara y próximamente os hago un vídeo, un vídeo hablando sobre cómo liberarnos de esta dependencia por la comida para ser más libres, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A por ello!